La cordillera dejó los volcanes y el mar Desierto de Atacama, cobre sal y mineral Camino por el mundo, voy errante sin parar Donde el viento me lleva y el sol me va a alumbrar Me protege la luna, me protege la flor Cuando voy por el mundo yo abrazo una ilusión La tierra es para todos, sin razas ni color Tan solo un idioma, tan solo una canción Todos somos hermanos, el mensaje es el amor Juntemos nuestras manos en la misma oración Tan solo un idioma Tan solo una canción Todos somos hermanos, la palabra es el amor Unamos nuestras manos en la misma oración Tan solo un idioma, la palabra es el amor Gracias.